La visita del presidente López Obrador a la ciudad de Tijuana reunió a decenas de personas a las afueras del cuartel de la segunda zona militar en la colonia Morelos, quienes esperaron por tres horas para acercarse a su vehículo y entregarle peticiones por diversos casos, pero esto no pudo ser. El grupo más nutrido fue de vecinos de las colonias Morita 1 y 2, Terrazas del Valle y Ejido Maclovio Rojas, quienes solicitaron que les den una respuesta sobre sus tierras. Pidieron que les entreguen sus títulos de propiedad y escrituras porque temen que los saquen de los predios que pagaron y que ahora les dicen no les pertenecen. Por otra parte, quienes viven en el Cañón Zapata buscaban solicitar el apoyo del mandatario nacional para que se respete el juicio de amparo que ganaron porque se siguen demoliendo casas y construyendo el viaducto elevado. Ahorita yo lo que pido es que el futuro de mis hijos que están estudiando, que están en deporte, que están en la universidad, les van a cortar sus alas porque nos quieren mandar a otra colonia que está muy, muy lejos y que están diciendo que ya aceptamos y no es verdad porque en realidad el gobierno no se ha acercado con nosotros. Entre los asistentes que no tuvieron la oportunidad de acercarse al presidente López Obrador está la madre de Joshua Emanuel Castro Gómez, un joven custodio que fue asesinado el 23 de noviembre de 2022 cuando asaltaron el vehículo de valores en el que viajaba como custodio. Denunció que la fiscalía no le ha dado seguimiento al caso para dar con los responsables. El expediente de mi hijo, que es todo esto grueso, está muy escueto, no vienen los estudios toxicológicos, dactilares, no viene el de balística, no viene ningún tipo de investigación. Entonces con un expediente así no hay forma de poder llegar con los asesinos de mi hijo. El motivo de estar aquí es para enseñarle al presidente Manuel López Obrador que a pesar de que todos los cambios que ha hecho el presidente todavía aquí en Tijuana, Baja California, en fiscalía con la licenciada Cholico, no hay ningún cambio de apoyo, de avance. El presidente Andrés Manuel López Obrador abandonó el recinto militar una hora después de finalizar su conferencia mañanera para dirigirse a los demás eventos que tenía programados. A diferencia de otras visitas, en esa ocasión ningún ciudadano tuvo la oportunidad de acercarse su vehículo. Las peticiones y oficios fueron recibidos por parte de personal del gobierno, quienes los depositaron en buzones portátiles. Además, hubo personal federal y estatal quienes acercaron a los ciudadanos para generar compromisos sobre sus necesidades. Con producción de Lordán García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.